Con falsas promesas, autoridades de Tierra Blanca, lideradas por el alcalde Pedro Pueblito Hernández, orillaron a don Mateo, exemplado municipal, a realizar la firma de varios documentos donde expresaba el desistimiento de la demanda laboral interpuesta en contra del municipio y de darse por pagado a pesar de no haber recibido ni un solo peso. Lo anterior fue informado por la licenciada Vianney Soraya Hernández y respaldado por el propio don Petro Nilo de Jesús Mateo, quienes refirieron que la supuesta negociación y firma de documentos ocurrió desde febrero pasado. Aprovechándose de su necesidad económica, al tener a su esposa enferma requiere del dinero, sin embargo, a más de dos meses no ha recibido nada de lo prometido. Me ofrecieron una casa, me ofrecieron el empleo, me ofrecieron 100 mil pesos de dinero en total. Cuando volví a ver estos señores, los servidores públicos, y le digo, oiga, pues este, le digo, pues ya vine, pues qué pasó, ya, fíjese que ya se modeló, dijo, le vamos a pagar los 100 mil pesos, pero en dos pagos, te va a pagar en una quincena, 50, en otra quincena, otro 50. Sí, luego unos documentos que me hicieron, me dijo, usted me va a firmar aquí, su esposa va a firmar, dijo, pues le digo, pues como no sé leer, no sé escribir, pues yo tampoco me falla la vista, estoy enfermo, estoy diabético. Pues fueron como unos cuatro hojas, cinco máximo, lo que se firmó, lo que firmé, y este, pues ahí, yo no sé de qué se trataban esos documentos. Pues mire la licenciada, ahorita pues estamos esperando nomás ahorita lo del, lo del amparo nada más, pues es el mes de abril, pero no sé qué fecha más o menos. Yo pido a los servidores públicos que me, que me respeten mis derechos. La abogada explicó que gracias a su pronta intervención, el desistimiento de don Mateo no se pudo concluir y el caso sigue en proceso. Debido a que no lograron que se concretara el desistimiento de don Mateo, la parte municipal ha enviado las formas de pago señalando que se tienen que someter a votación del ayuntamiento y que no sea tratado porque no van incluidas en la orden del día. Por su parte, Guadalupe Pérez Cruz, asesora jurídica de Tierra Blanca, aceptó haber realizado la propuesta a don Mateo. Está un amparo, está radicado en el juzgado distrito, en el cual él presentó el amparo para solicitar que se cumpla por parte del ayuntamiento sobre el auro. Pero previo a ello, a que se dictara la resolución, llegamos a un convenio en el cual se le propuso que le podíamos pagar una parte de dinero y la otra le podíamos pagar con trabajo, que le podíamos dar un trabajo en esta administración y él aceptó, lo hicimos por escrito. Sin embargo, la asesora jurídica se justificó diciendo que fue él quien no cumplió con el convenio firmado. Por el momento, don Mateo pide a la colaboración de instancias estatales para que lo ayuden a resolver su caso, ya que no tiene trabajo y su esposa continúa enferma. Con información de David Olvera y Enrique Pérez, correo al punto.